seguimos aprendiendo giragana ma ma sa sa luego tiene un tubito así así es ma so 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 creo que es así ah así es ha ha es muy difícil ah ah ha te te es fácil una ha su Kiso 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 Hana Ha Na Hana 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 Hashi Hashi Tetsu Tetsu Haki Haki Mari Kiso Kiso Hate 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 Shima 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 Hatsu Hatsu Hashi Kiso Kiso 8 H ¿Hana? ¿Hate? ¿Ama? ¿Tetsu? ¿Ama? ¿Sóra? ¿Sóra? ¿Tetsu? 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 ¿Sóra? ¿Sóra? ¿Hate? ¿ Ha! ¿Hana? ¿Qué es el nombre de los niños? Gracias por ver el video.